Los tres centros de conciencia, las tres personas que nosotros llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un todo en sí mismo. Todos tienen la misma esencia. Continuamos. La doctrina de la simplicidad de Dios también tiene implicaciones obvias para la doctrina de la Trinidad. Si Dios es simple y por lo tanto indivisible en su esencia, entonces hay que enfatizar que las personas divinas no son tres partes que componen un todo divino mayor. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros nos podemos pensar que cada una de las personas de la Trinidad son un componente individual y luego se unen para formar la Trinidad. Pero esto no es así. Los tres centros de conciencia, las tres personas que nosotros llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un todo en sí mismo. Todos tienen la misma esencia. En lugar de eso, y voy a enfatizar esto, hay que afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos personales de subsistencia de la esencia divina. Una vez más, vamos a decirlo pero despacito. Hay que afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos personales de subsistencia de la esencia divina. La simplicidad divina no impide la distinción dentro de la Deidad ni en la personalidad ni en los atributos, sino que más bien afirma que Dios es radicalmente uno. Y eso es lo que estuvimos hablando, que Dios no solo tiene otredad, sino que Él es uno. No son tres seres diferentes, sino que es uno, que es lo que afirma la Shema. Y estamos hablando en sentido metafísico. Esto no quiere decir que en este ser, en esta esencia, existan tres personas, ¿ok? O que sean tres personas las que componen este ser divino trino que llamamos nosotros Dios. Ok, y ahora vamos a continuar y dice, esto significa que incluso en la encarnación del Hijo, la sustancia divina de la Trinidad no se modifica o disminuye. Y pongan atención en esto, por eso lo subrayen morado, dice, la unión hipostática, que es lo que llamamos nosotros la unión entre la parte humana de Jesús o la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. La unión hipostática preserva la afirmación de la simplicidad divina, ya que incluso en su asunción de la humanidad plena, la naturaleza divina permanece distinta de su naturaleza humana. ¡Gracias!